Gracias, primero gracias porque siempre están con nosotros, les queremos agradecer eso. Y comentarles que el 11 de julio tenemos la Asamblea General Ordinaria Anual, así que vamos a renovar la comisión en parte, y hoy estamos muy contentos, porque contentas y contentos la gente del hospital, porque hicimos en realidad un proyecto del primer semestre que era un importante aparato que sirve para casi todos los servicios, los departamentos, que es sumamente útil y sumamente efectivo, rápido, es un analizador de gases en sangre que permite ahorrar tiempo, ahorrar sangre, especialmente en neonatología, es una maravilla. Ya les van a explicar los técnicos cómo funciona y qué cosas hace. Además, tenemos varias entregas que hacer, tenemos la guardia, una camilla que está en camino, y tenemos un aparato para aspirar mucosidades, que es también para la parte de guardia. Y tenemos para los consultorios externos termómetros, odómetro, estetoscopio, tensiómetros para cada uno de los consultorios. Así que es una entrega, y tenemos también para la parte de farmacia, esterilización, unos tuppers que les van a ser muy útiles. Así que ha sido muy productiva esta etapa, desde diciembre hasta el 31 de mayo. Esto es lo que hemos hecho en este tiempo. ¿Cuál es el valor de los aparatoes que se están entregando en las jornadas de la comisión? Bueno, en lo que respecta al electrocoagulador, alrededor de 30.000 pesos, algo así. Bueno, todo lo que es para área externa tiene un costo de 55.900 pesos, estos envases alrededor de 4.900 y algo. Y el equipo de gas, el analizador de gases en sangre, la cooperadora abonó 410.000 pesos. El equipo de gases en sangre, ya había uno en el hospital que estaba obsoleto y que estaba dando algunos parámetros no muy justos. Entonces, también lo había adquirido hace muchos años la cooperadora y la misma empresa lo aceptó en parte de pago, pagando 140.000 pesos por él, o 160.000, perdón. Y nosotros pagamos los 410.000 pesos. En realidad, el aparato cuesta 570.000 pesos. Eso sería lo que trabajamos desde marzo hasta ahora, más un informe que les entrego a ustedes de que hemos invertido durante todo este tiempo, 1.055.654 pesos y hemos tenido ingreso 1.219.000, o sea, no tenemos mucho margen, pero seguimos trabajando para el hospital.